Bueno, y ya está con nosotros. Yo le dije que íbamos a tener aquí a don Mario Saavedra, Mac Genio. Bienvenido. ¡Bienvenido! Yo le estaba contando de que le pusimos Mac Genio porque es un genio de todo lo que es Mac, pero también de Android. Y vamos a hablar hoy día de qué pasa cuando a uno le roban el celular. ¿Tú crees que la gente le da la importancia a todo lo que tiene en el celular? No, no, no. Ese es el principal problema. El principal problema es que la gente no toma conciencia de lo importante que es el teléfono en la cartera o en el bolsillo. La cantidad de información que tiene y lo importante que es esa información para cada uno. Pero, ¿cómo podemos, por ejemplo, la gente dice, no, yo llamo y tengo, no sé, de repente la clave de esto, del otro, pero creen que se bloquea fácilmente? ¿Es tan así? No, porque todo lo que se bloquea se puede desbloquear. Al tiro. Ya, ahí ya partimos. Con el primer combo en los hijos. No, es imposible. Todo es hackeable, todo es permeable. Entonces, aquí no hay seguridad, más la que uno le puede proporcionar a sus cosas. ¿Y cómo puedo hacer entonces esa seguridad? A ver, partamos por lo más básico, las claves. Uno, clave, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya cuando tienes seis dígitos. O el día de tu cumpleaños también. No, claro, la fecha de cumpleaños, o algo que tenga que ver con los hijos, o los que son más geeks se ponen Dios. Es como, no, ya, ya, eso ya. Pero sí, es de verdad, son cosas muy típicas, pero son errores en que las personas no recaen la importancia o la injerencia que podría tener en sus vidas después. Por ejemplo, a ti te roban el celular y bastan diez minutos para hacerte la vida miserable. Porque en tu celular llega absolutamente todo lo que tiene que ver con la seguridad de los bancos, con tus correos, con los cambios de cuenta, todas tus redes sociales. Y ahora, sin hablar de los celulares que ahora tienen la tecnología de acercar para el contactless, que se llama, que es acercar para pagar. O sea, yo en este minuto podría clonar las tarjetas de todos los que están aquí, a distancia. A ver, ¿lo sé? Con un skimmer, un skimmer. ¿Cómo? Es un aparatito que vende en AliExpress. Ah, me está ahí. No, ya, no. No, pero dime una cosa. Vamos a hacer el dato. ¿Cómo se llama? Eso quiere decir que... Me imagino que claramente no conviene tener eso de pagar por contacto en el celular. No es una buena idea. No, no es una buena idea porque... A ver. Clonar un aparato electrónico te... te obliga a tenerlo en la mano. Clonar una tarjeta, no. Para hacer la distinción. Ya. La tarjeta yo, con un aparato desde esta distancia, yo te puedo clonar tus tarjetas, las que están en la cartera. Ok. Pero el aparato lo tengo que tener sí o sí. O tengo que tener acceso a algunas cosas tú. Ya. Eso es como para no alertar a la gente. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo? Si yo tengo la tarjeta acá en el bolsillo, ¿tú me la podrías clonar si tienes tu máquina y todo listo allá, desde allá para acá? Sí, la pongo acá y empiezo a buscar, a clonar tarjeta inmediatamente. Después lo único, lo que tengo que hacer sí, que aquí está el verdadero hackeo, es te sigo hasta que usas tu tarjeta y te saco una foto, te grabo un video para ver cuál es tu clave. Esa es ya la forma más básica, pero se hace. Una pregunta, pero la empresa, por ejemplo, que hace ese servicio, que en el fondo es pagar a través de, para no poder sacar ninguna tarjeta ni nada, ¿con qué objetivo lo hace? ¿Para eso? ¿Para poder sacarte información? ¿O hacerte la vida más amable? Porque... Tiene la... Trabaja para los dos lados. Claro, va por una parte. Pero no nos salgamos del tema que es el celular. Vamos punto por punto. Porque a todos aquí les han... O los más descuidados, les han robado el celular. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Vean. Cuando a ti te roban el celular, lo primero que tienes que hacer es correr a un computador, a un iPad, a un tablet, para no hablar de las cosas Mac, no más, esto en general en todos los equipos, ¿ya? Y conectarte a tu cuenta. ¿Cuál cuenta? A tu cuenta de Google o a tu cuenta de iCloud, en el caso de los Mac. Y lo primero que tienes que hacer es bloquear el teléfono. Si el teléfono no es tan importante más que los datos, se puede borrar a distancia también. Borrar completo. Borrar completo. O sea, tú... Los geolocaciones primero, si no lo ves, es porque lo apagaron o porque hay algo... Miren esto. Te roban un iPhone en este caso, el ladrón hace esto, pum, modo avión. Desapareció el teléfono. Y me voy tranquilamente a hackearlo. Pero el teléfono ya no existe en la red. Entonces, cuando yo lo busco de find my phone, o sea, dime dónde está el teléfono, no me aparece nada porque le pusieron... No te aparece porque... Aquí lo... No sé si lo voy a mostrar, miren. Pup, le ponen modo avión y sería. Ahí está poniendo, ¿eh? Ahí sí. Ahí lo acabo de poner en modo avión en un solo clic y el teléfono está funcionando, está prendido, siguen llegando los mensajes y todo lo demás. Ok, listo. No hay mayor problema. Y con tranquilidad voy y lo hackeo. Ya, pero entonces, yo como usuario, que soy la buena, porque no le demos idea a los malos, yo que soy la buena, tengo que ir al computador o al iPad, lo que sea, y tratar de... Cuando entro a la cuenta, ¿qué hago? Claro. Hay un papel de pasos más en Android, pero en iCloud es más sencillo. Si tú te metes en iCloud, iCloud.com, metes tu clave, tu Apple ID, en este caso, y se mete a una serie de aplicaciones. Esa serie de aplicaciones está la aplicación que es Encontrar mi iPhone. Sí. ¿Ya? O Find My, que se llama. Cuando tú haces clic, aparecen todos los equipos que tú tienes asociados a esa cuenta y geolocacionados. Seguramente vas a ver muchos en la casa, el celular de tu hija, lo que sea, etc. Y lo primero que puedes hacer al hacer clic sobre esos aparatos es bloquear, es poner en modo de pérdida o borrarlo. ¿Ya? Los servicios están hechos justamente para eso. ¿Y para qué sirve, por ejemplo, el modo pérdida? Porque se te puede haber quedado, ponte tú en algún lado, no te acordás, no te lo robaron, sino que se te quedó en el auto, no lo podías encontrar. ¿Qué pasa con la famosa nube? Ya. Volvemos siempre a lo básico. La nube se protege a través de una clave. Y la clave no puede ser un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, hay que tener mucho cuidado con las claves. Sí, por supuesto. Pero tú, por otro lado, también recomiendas no tener muchas claves para no tener que tenerlas anotadas o no tener que depender de ese tipo de cosas también. Sí, porque hay como una cosa muy mítica que yo he escuchado gente que siempre aconseja, no, es que tienes que tener una clave distinta para todos los servicios. ¿Tú sabes que en promedio nosotros consumimos más de 30 servicios digitales? O sea, tienes que tener 30 claves distintas. No, te volví loco. No es más fácil una clave que no sea tan fácil pero que uno solamente se la sepa y no se la cuente a nadie. Eso es todo lo que necesitas. Esa es la primera capa de seguridad. Porque además en el momento que te hackean ellos van a encontrar esa clave igual. Así que da lo mismo, lo compleja que le hayas puesto o lo no sé qué, la van a encontrar tú bloqueas un Android o bloqueas un iPhone y con un software que venden en 30 dólares los enchufas, lo corres y se liberan las claves. No, si es de verdad de thriller, digo yo. Entonces, lo primero es apagarlo. Después, ¿qué otra cosa recomiendas tú? Yo dije a la gente hagamos un listado para tenerlo notado. Entonces, así la cosa no me pilla en seco. ¿Cachai? O sea, hagamos, ¿qué hago? Ya, quedó como claro que tenemos la nube conectada, tenemos una clave segura, la gente sabe entrar a los servicios de Google o de iCloud. Una duda que tiene que ver con la, si yo borro la información que tengo en el celular, ¿inmediatamente se borra también la de la nube? No. Es que ese es el susto. No, no se borra. Es súper buena esa pregunta porque hay que hacer la distinción. Tú lo que borras es el aparato que usa la nube. La nube no se borra nunca y aunque la quieras borrar, tampoco se borra. Entonces, eso es muy peligroso. No, por eso, ojo Dani con las fotos. Las nubes. Claro, porque efectivamente cuando hay cosas así, uno dice, oye, ¿qué tienes adentro? ¿Qué podría ser comprometedor? Y uno dice, bueno, el banco, no sé quién. Y hay gente que también tienen fotos y de repente... ni hablar. Y después gente conocida que la empiezan a chantajear. Hoy día de repente está con la cosa de las criptomonedas que te dicen, ya, yo te devuelvo el teléfono, pero... Depósitame bitcoins o Ethereum y esos depósitos nunca supiste a quién, dónde están, está todo descentralizado. Y tampoco se dice si te lo van a devolver o no. Confío en el ladrón. Confío en el ladrón. Exactamente. ¿Qué más hay que hacer, Mario? Ya quedamos en la parte que está las tres opciones cuando te metía al teléfono. Ahora, antes de eso, lo más importante, activar estos servicios. Viste que es como los gringos, enchufe primero, con las instrucciones, la primera instrucción es enchufe. Claro, porque a lo mejor mucha gente que nos está viendo no tiene activado en su computador el localizar el teléfono, el cuántos aparatos tiene y una serie de cosas. Exactamente. Entonces, tú para poder usar esto en Android, por ejemplo, que es una plataforma demasiado masiva, tú tienes que activar el servicio de seguridad y tienes que bajar una aplicación que es como encuentra mi teléfono, hay una aplicación para eso y la instalas. Y esa aplicación tiene la misma clave y el mismo usuario que tu cuenta de correo y que todas las cosas de Google que están a tu nombre. Entonces, no es difícil, es solamente descargarla. Y ahí activar todos los servicios. ¿Se entiende? Ahí está buenísimo. Si tú no bajas esa aplicación en el teléfono, no vas a poder borrarlo ni nada de lo que te puedas conectar a través de un computador. Pero no te obliga a bajarla, o sea, si hoy día la gente está hoy día viendo y no te escuchó a ti y no tenía idea. Bájela, bájela, porque lo que tiene que hacer usted, si quiere encontrar su Android, ya sea cual sea la marca, da lo mismo, usted vaya a Google y ponga encontrar mi teléfono y te va a salir una aplicación y esa aplicación tiene que tenerla instalada, se demora 15 segundos. Ya nada, eso es en Android. ¿Cómo seguimos adelante? ¿Qué otros puntos más vamos poniendo para poder ayudar? Ya me robaron el teléfono, ¿cómo sigo? Lo primero que yo haría, yo siempre pongo como en los pies de que a mí me pasara algo, voy al computador más cercano, entro a mi clave de iCloud, en este caso que yo soy usuario de iPhone y lo primero que hago es borrar, inmediatamente, no la pienso dos veces, no le pongo un mensaje al teléfono porque tú puedes pegar un mensaje en la pantallita y decirle me lo devuelve por favor. Ok, qué tierno. No, sí, pues como demasiado una y... Entonces, no, yo lo borro al tiro, entonces yo le digo a la gente no se preocupe, sus datos están respaldados, tanto en Android como en iOS que es de Apple. Ya, lo borré. Segundo paso, tercero. A ver, tercer paso, recuperar su respaldo. Usted tiene que cambiar el teléfono, o sea, yo creo que el teléfono es lo menos importante, está claro, ¿cierto? Nuestros datos son los más importantes. Entonces, usted cuando recupere otro teléfono y ponga su clave, inmediatamente puede recuperar desde el respaldo todo lo que estaba antes en el teléfono robado. Y eso es lo que hay que hacer. Inmediatamente, porque, ¿qué va a pasar? Cuando yo borro el teléfono, evito como 10 cosas que pueden pasar inmediatas. Dime 5. 5, vamos. Mensaje inmediato para cambiar las claves. ¿A dónde llega la tercera clave? Al teléfono. ¿Dónde llega el código de verificación de 6 dígitos? Al teléfono. Al teléfono. Está matando el loli. Exacto. Exactamente. Segundo, si yo quiero cambiar las claves del banco, ¿a dónde llega el correo? Al teléfono. Al usuario. Al usuario. Y ahí uno lo ve primero en el teléfono. Listo. Entonces, peligra. Mi teléfono, como, mi teléfono en sí, peligra mis claves del banco. Mis redes sociales también. ¿Dónde cambio la clave? ¿Dónde llega el código de verificación? Ahí. Tres. Cuatro. Ah, los datos personales. Dirección, correo. O sea, no es tan fácil te metía... Yo tengo acceso a la clave única. Ya empiezo... Me empiezo a sumergir en cosas un poquito más complejas. A depender de una aplicación de comida, ella tenís la dirección, tenís todos tus datos, te pueden saber todo de ti. Todo, todo. O sea, yo abro tu Uber o abro tu Didi o abro tu cualquier cosa de viaje y yo sé dónde estás, por favor. Al tiro. No tengo que preguntar, no tengo que ir al correo, no tengo que hacer nada. Ahí está. Oye, yo me imagino que la gente, así como que estamos petrificados nosotros, porque mucha gente dice, no, oye, total, el teléfono... El teléfono tiene una cantidad de información que uno ni se imagina y no se da cuenta, me imagino, por detrás todavía todo lo que debe haber. Entonces, tú sugieres eso y qué otro paso más? Bueno, después de recuperar las claves y todo, hay que cambiar las claves de tus principales servicios, partiendo por las personales, el banco y redes sociales. Y de ahí ir limpiando de a poco, porque lo demás son servicios con Netflix y cosas que son secundarias, que no importan mucho. Pero sí, lo personal, las claves del banco y cualquier otra cosa que tenga que ver con, no sé, si tenías empresa, el tema de cifrición post-interno, el tema de la clave única. Hay que asegurar eso, lo más importante, lo demás se puede arreglar. Veamos, porque la gente quiere preguntar, ¿qué dicen ahí? Álvaro dice, qué importante es lo que dice el experto, andamos dejando el celular en cualquier parte y tenemos la vida ahí, cuidado. Eso también. Marta dice, Margenio, ilumíname por favor, me robaron el celular y me comenzaron a chantajear compartiendo fotos y datos personales. ¿Cómo puedo evitarlo si ya no tengo el celular? Bueno, yo creo que eso ya ha pasado un tiempo, porque si la están chantajeando quiere decir que ya revisaron el teléfono, vieron que tenía algo para chantajearla. Por eso lo importante es actuar primero, porque seguramente ella ya tiene desconectado el Google buscar mi teléfono o el iOS encuentrame. Entonces no hay nada que hacer. Ahí perdiste el teléfono, perdiste la propiedad y perdiste la conexión a tu servicio. O sea, una vez que el otro lo copió, ya da lo mismo que lo que hagas, lo copió y te va a seguir chantajeando igual. Exactamente. Oye, y la PDI hoy día o tiene algún sistema que funcione? La PDI tiene... O no sé si la PDI, si quienes son la ciberseguridad. Sí, sí, el Ciberclima. Ellos son los más capos. Ellos tienen más que sistemas, porque ellos también tienen hackers de sombrero blanco. Son hackers buenos. Ellos tienen atribuciones muy importantes que a través de los tribunales ellos pueden acceder a tus cuentas de todos los servicios que hay. Ellos mandan una orden judicial a Facebook y Facebook tiene que mandarte los datos de vuelta. Mándan una orden judicial a Google y Google tiene que abrirte los datos porque pasa por un tema ya más legal. Pero pasa tiempo me imagino. Sí, es engorroso, son millones y millones de usuarios, pero la verdad es que ellos tienen más atribuciones que sistemas. Bueno, estamos todos aquí con el teléfono así como agarrado y efectivamente uno tiene que darse cuenta de que está la vida. A ver qué nos dice nuestro público. Como cuatro que salieron corriendo. Diego dice una pregunta, ¿cuánto tiempo mínimo se podría demorar en robar y hackear las cuentas? ¿Cuál sería el margen promedio para llegar al PC y poder borrar el iPhone? No, tiene que ser al tiro. Yo te doy, si un gallo más o menos experto, 10 minutos. 10, 10, 15, se va a la esquina, se conecta con un computador y anda en una mochila con todo listo. Y hoy día el que roba sabe todo eso. No, si se hacen expertos usuarios de estas aplicaciones. en general uno se salva si de repente está ahí, tenés el teléfono y el computador contigo y en cuanto pasa te puedes llegar a meter. A mí me pasa eso y yo me meto al primer local que encuentre y le robo el computador a la cajera, a la secretaria, lo que sea. Pero claro, usted tiene que ser así porque es así de importante. Hay que decirle a la gente me acaban de robar el teléfono por favor préstame un computador necesito bloquearlo. Y yo creo que... Dime una cosa y bloquearlo con las compañías ¿sirve de algo? Mira, hoy día las telefónicas como que tienen mucha... muy bien asegurado el tema las compañías de teléfono tienen muy bien la seguridad porque depende de ellos la comunicación y todo lo demás. Pero bloquean solo el número no todo lo que... el extra que tú tienes. O el e-mail el famoso e-mail ¿alguien ha escuchado eso? ¿Alguna vez? E-mail el e-mail es una dirección física que tienen los teléfonos es como un número... es como tu número de teléfono pero del aparato. ¿Y eso si lo bloquea el...? Si lo bloquea la compañía este teléfono no se puede conectar más a esa compañía. Entonces, ¿qué hicieron las compañías? Levantaron una lista negra y cuando bloquean un e-mail por robo automáticamente todas las compañías se alimentan de eso. Entonces, después el teléfono no se puede conectar a ninguna compañía. Oye, aprendimos muchísimo hoy día pero se nos voló el programa. No, mira. Siempre te lo juro. Que hay una segunda parte. Vamos a ver la parte. Que hay una segunda parte. Que hay una segunda parte. Que es lo mismo a la Vivi y a la Dani y a ustedes que nos premian con su sintonía día a día. Nos vemos nuevamente. Usted ya sabe, a las cuatro puntos. Adelante, me late. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.